Para todos los que tenemos un ángel en la casa, para los amigos de peñas, de festivales, amigos músicos, colegas, con mucho cariño, mucho respeto, presentamos lo nuevo de joven musiquero que se llama Yo Soy Un Ángel. Espero que le guste. Yo Soy Un Ángel Me encuentro en el aire, no quiero perderme Me encuentro en el aire, nadie puede verme Vuelvo a mi casa, intento expresarme, no entiendo qué pasa No pueden escucharme en toda mi casa Solo me aferran recuerdos que han calado aquí en la tierra No quiero dejarles angustias y penas Yo Soy Un Ángel Me encuentro en el aire, nadie puede verme Me voy para el cielo, nadie puede verme Amigo Lucho Tolosa, para vos hermano Besa mi frente Tristeza que inicia en toda mi gente Percibe sus caricias, el alma ausente Percibe sus caricias, el alma ausente No sientas frío Intento abrazarte, no me tengas miedo Deseo tocarte, es todo lo que anhelo Que no se detengan Que no se detengan En todos sus proyectos, que nadie intervenga Que en sus sueños predilectos, dicha siempre tengan Yo Soy Un Ángel Me encuentro en el aire, no quiero perderme Con una sonrisa que todos me recuerden